ahora vamos a ver unas características importantes de configuración es configuración del PIC el PIC como tiene el puerto RA que es este bidireccional y el puerto RA pues tiene entradas análogas el puerto RB generalmente pues va a ser digital y RC generalmente va a ser digital para nosotros solamente una línea es unidireccional y se rea 3 pero podemos configurarlas como entrada y como salida esa es la primera instrucción que se debe dar cuando se configura un PIC quienes configuran los puertos son unos registros llamados TRIS esos registros voy a reducir aquí la imagen los registros TRIS son los que nos ayudan a tener una configuración de entradas y salidas entonces estos se llaman TRIS A TRIS B y TRIS C cada uno corresponde a su puerto puerto A, puerto B, puerto C una lógica 0 en esos en cada uno de los bits hace que la salida que el PIN se convierta en salida y una lógica 1 lo convierte en entrada entonces cómo vamos a escribir en esos puertos pues vamos a escribir así aquí vemos este ejemplo si queremos configurar por ejemplo que RA0 sea una entrada digital y el resto sean salidas pues escribimos lo siguiente escribimos un 1 aquí en RA0 en RA0 S1 me convierte esta terminal RA0 en entrada porque están están desde RA0 hasta RA7 en este orden el bit menos significativo y el más pero aquí recuerden que en RA nada más tenemos 6 bits entonces el 6 y el 7 no existen nada más de RA0 hasta RA5 bien entonces esta es entrada de RA0 y todos los demás de RA1 a RA5 son salidas entonces así se escribe el símbolo de porcentaje significa código binario siempre lo vamos a estar usando ese representa código binario si no lo ponen pues sería decimal pero es mejor representarlo en código binario para llevar un orden si por ejemplo el puerto C lo quieren todo en entradas bueno si escriben este código vamos a verlo aquí y lo voy a amplificar para que se vea más claro en su lección si lo que si escribimos este código en el puerto C es que queremos escribir en el puerto C un 1 o sea en RC0 y en RC1 queremos escribir 2 1 y en el RC2 3 que no haya nada que no haya datos y del RC4 al RC7 pues que si haya unos entonces esa es la manera que se escribe desde RC0 hasta RC7 ok entonces así es como escribimos un código binario en este caso por eso aparece aquí el porcentaje entonces significa escriben este código binario al puerto C este es el origen y este es el destino de las instrucciones en este caso del código y por ejemplo si queremos borrar el puerto C al inicio del programa pues escribimos este código puerto C igual a 0 en código binario y con eso aseguramos que el puerto C está borrado al inicio también podemos escribir en decimal es más fácil escribir en decimal que queremos borrar todo el puerto porque el 0 decimal pues equivale a este código en binario bien entonces cuando usted quiera hacer por ejemplo si ustedes desean hacer lógica 1 en RC0 por 10 milisegundos y luego borrarlo escriben lo siguiente escriben en el puerto C punto 0 o sea este es el bit del puerto C el bit 0 del puerto C entonces el bit 0 se hace 1 o sea RC0 se va a lógica alta en código ensamblado sería BSF 7,0 pero bueno y luego le decimos al programa espérate 10 milisegundos cada vez que ponemos una pausa el siguiente número es en milisegundos las pausas tienen un rango de un milisegundo a 65 mil milisegundos o sea 65 segundos y el puerto ya que ocurre esto hacemos RC01 por 10 milisegundos y lo borramos ahora si el puerto C 0 o sea el bit 0 del puerto C se hace 0 y ya se borra en lógica baja así es como se escribe directamente entonces todos los registros tienen definiciones en la hoja de datos que se llaman RW-0 o RW-1 la R significa que el puerto se puede leer que es el readable y la W significa que se puede escribir en ese puerto el guión 0 es el estado inicial el guión 0 que viene aquí este guión 0 es el estado inicial cuando prenden el micro también puede haber estados iniciales iguales a 1 por defecto así vienen de fábrica entonces si los bits se pueden leer algunos de ellos nada más se pueden leer o nada más se pueden escribir entonces nada más van a ver una R o una W no van a ver R diagonal W bien cuando veamos uno de los capítulos de la hoja de datos de los puertos ahí vemos más detalles ahorita es la introducción nada más a este tema ahora las entradas análogas las entradas análogas del del micro son aquellas que pueden leer voltajes y en en los tres puertos el 16-19 tiene canales análogos entonces ahí uno puede ver la tabla de cómo se asignan esos canales análogos en dónde se encuentra bien entonces los registros que controlan si un si un puerto o varias líneas del puerto van a ser análogas son los registros ANCEL o sea selección análoga del puerto A o selección selector análogo del puerto B o el selector análogo del puerto C bien entonces aquí viene un ejemplo si necesitamos AN1 que sea análoga y las demás RA0 RA2 RA5 que sean entradas digitales tenemos que escribir un 1 en la posición asignada a NA1 como sigue aquí entonces que vemos aquí tenemos que TRIZA igual a 0 1 1 0 entonces estamos haciendo RA0 va a ser digital y RA1 va a ser análoga todos los demás van a ser digitales de hecho por defecto todos los puertos vienen análogos cuando prenden el micro como entrada análoga si no hacen esta definición no les va no les va a leer las entradas digitales entonces primero aquí seleccionan que en TRIZA que RA1 es entrada y todos los demás son salidas digitales primero se selecciona que RA1 es entrada y luego se le dice con ANSEL que es análoga entonces es una entrada análoga y los demás son salidas y que tipo de salida digital si tenemos ANSEL B ANSEL C igual a 0 esto significa que los puertos el puerto B y el puerto C son digitales porque no hay un solo uno ningún bit se hizo uno por eso siguen siendo digitales entonces esto es importante en los puertos como configurar las entradas después vamos a ver en otro video las resistencias que se colocan en los puertos ese será otro tema gracias gracias